¡Qué chida es la Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Qué chida es la Navidad! ¿Quién va a ser gol, Michuri? Ahí viene llegando la raza, mi chanete, mi güero, Pancho! Caliéntense, Natolito. En mi rancho celebramos bien chida la Navidad, pues invito a todo el mundo que se vengan a bailar. Y mis compas, los drumperos, nunca me pueden fallar, pues a todos los invito a que se vengan a gozar. ¡Pura fiesta! Por allá en aquella esquina está Lupillo con la banda, y Montes con su pasito armaron buena pachanga. Ya llegaron los mariachis, que me arrepentíos va a cantar, y Ramón con su acordeón también nos va a acompañar. ¡Navidad, Navidad! ¡Qué chida es la Navidad! En mi rancho celebramos bien chida la Navidad. ¡Navidad, Navidad! ¡Qué chida es la Navidad! En mi rancho celebramos bien chida la Navidad. ¡Que se oiga bonito, mi compa Gustavo! ¡Michuy! ¡Venga, ayúdeme! ¡Qué guachangón! Ahí viene Jorge y Hernán con Camellia la Tejana, y mis compas los tucanes que vienen desde Tijuana. Ojalá que no me muera, me dicen los de pesado, y mire a los de intocable echándose un champurrado. En aficionados internacionales de la ciudad de Monterrey. Señorita, llegamos aquí ya con...